hola muy buena gente qué tal cómo están acá el dejote bueno seguimos acá en el senles son es cero seguimos con el contenido de la 1.3 muchachos esto la verdad que no sé si es bueno a fin de cuentas de la misma cosa de lo que es la historia de esta versión lo que es la el acto este raro que estaba huyado y demás para aquel que no lo haya visto bueno está por el canal sobre bajar en la descripción pero sobre todo tenemos esto por acá de ejercicio de calentamiento completa para tal no a esto y son como mate me imagino básicamente que no sé qué onda así que bueno vamos a ver qué onda básicamente con panel también usar un poco el personaje al menos en tanto tiempo bueno vamos a hacerlo y me dan este equipo ok curioso así que bueno vamos a ello el bambú me dejan poner a mí voy a poner el bambú que no sé no tengo alguna así que ya éste creo yo así que si vamos a poner no sé por ejemplo el coso tendría que sacar el eléctrico la verdad no voy a poner el coso porque no tengo el el este así bueno por poner un bambú más que nada sin ser amante así bueno vamos a ver qué onda con estos combates hay como otra cosa también si mal no me parece que se desbloquea después así que es medio extraño pero bueno no creo que tenga mucho de spoiler porque son como combates no sé si decir ajenos a lo que es la cosa es más que no usar el personaje y demás pero bueno por lo vas ahí está justamente esto de marcar que en todo caso spoiler si es que el 6 de algo que no creo pero bueno bien para tirar el ésta estamos en el personaje ya bueno ya le estoy diciendo ya estoy tirando por el personaje dentro de unos días probablemente vaya en el vídeo si me salga o no pero vuelvo a fin de cuentas va a haber de tiradas así que bueno ya tenemos un uno de estos ok no debía de hacer eso no sólo quiera nada un bar bueno bueno eso a todo esto que yo aún la sigo subiendo a la mía no la tengo ni jugable no tengo ni con intentos ni nada pero simplemente hay como dato que dejo bien completamos tenemos estos puntos que nos sirven para canjear después por estas cosas raras así que perfecto y tenemos también la segunda parte así que bueno vamos a ello ya digo esto también básicamente nos va a dar cosas y bueno sobre todo canjearlas acá que bueno de hecho ya tenemos para esto así que las podremos incluso canjear ya sinceramente así que nada vamos a hacer lo que es este de acá que tenemos esto ya nadie de vuelta acá perfecto vamos a activar esto no haciendo 40 segundos son menos bien pero de nuevo a este equipo puedo cambiar de vuelos y para porque si me conviene por lo que no no ok lo firmo lo firmo será cuestionable pero yo lo firmo voy a poner acá la clinch y bueno ya definitivamente vamos a usar a full a la llana y incluso incluso podría hacer esto de acá poner acá o sea como tenemos que usar si o si la llana y para tener la cosa de esta pudo poner acá y puedo poner por ejemplo a pase en el centro ser un policía bueno la vieja confiable perfecto vamos a por ello y usamos ahí el este no está mal quizás deba ir a buscar al coso electro que es el que me faltaría básicamente pero bueno vamos a hacer esto por ahora y no habría mucho más la verdad perfecto ya mi personaje me parece muy pila como que va muy fluido y la verdad que tiene mucha capacidad de hacer cosas en general que es la primera vez que veo como hacerle el evo acá como vato de color también no sé si jay no hubiera estado mejor acá que ya saben que en general que cada que puedo poner en todo caso acá la suyo la utilizamos vamos a soltar acá está muy buena la uri también me hace lo colar un poco no sé si me dirán que sí o que no pero como alacheron no sé si es una comparación medio rara pero más que nada por el costo esto de del lastro que deja por así decirlo no sé si lo hice en el tiempo la verdad que lo dudo mucho no vi ni cuánto tiempo hice estaba más concentrado en hacer acá las cosas y demás ok bien perfecto y ya estaría básicamente básicamente o sea o sea a ver con 4 minutos en todo caso o sea como que me quedé jugando no asimile el tiempo en general pero bueno bueno muchachos esto ya saben que en general vamos a ir haciéndolo paso a paso poco a poco pero bueno los primeros dos días en general hechos así que genial pero bueno nada será al menos hasta acá en esta ocasión bueno tenemos ya para sacar uno más de esto así que nada ya podemos venir incluso para acá y podríamos tranquilamente canegiar esto así que bueno muchachos sabrán que tendrán a continuación abajo en la descripción nosotros por acá al menos por ahora voy a dejar por acá ya que esto estaría completo al menos por ahora vuelvo a decir así que nada consecutivamente cuando salga a ver a la continuación pero ya verán que mucho misterio esto no tiene así que nada nos veremos en la siguiente espero que les haya gustado espero que les haya servido nos vemos en otra semana hasta la siguiente y adiós chau chau